Bueno, pues mi pregunta para ti es, en concreto, esto va como mujer. Todas hemos oído aquello de Waiso y Pola. Vale, ¿qué crees que deberíamos hacer el resto de mujeres bubi con respecto a esta declaración de independencia? Lo que tenemos que hacer es animar, que animen, que nos animen, nosotras que estamos aquí, que no se crean de que porque estamos en Europa, estamos aquí porque, ¿cómo lo voy a explicar? Porque todos piensan de que los queremos traer la muerte, pero los estamos sacando de la muerte. ¿Cuántos años llevamos en este infierno? ¿Cuántos años? Tenemos, encontré a mi bisabuela, mi bisabuela vivía en paz y mi bisabuela, lo que más me duele es que mi bisabuela, como mujer, empezó a desbosquear sus terrenos, empezó a plantar cacauteros. Hoy día no hay cacao más. Yo sé que mi abuela, ¿dónde está? Porque siempre me decía, nunca abandones lo que os he dejado. Y hoy día que les digo a sus, mira, dejó una finca especial para sus tataranietos y ya los tiene. ¿Cuándo estos niños verán esa finca? Si no peleo yo así. ¿Sabes cuánta gente han dicho, algún día veré, algún día veré y novio, todas están muertos. O sea, que tu mensaje sería que sigamos luchando por el legado que nos han dejado. Es que tenemos que luchar, tenemos que luchar por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros sobrinos, por nuestros nietos, por toda nuestra familia. Todos somos familiares en Guinea, en Malabo, ¿sabes? Bioco, ya desde hoy no quiero que nadie me llame de Malabo, de guineana. A mí que nadie me llame guineana, que no soy guineana más, desde hoy. Soy de la isla de Bioco, Malabo. No, no quiero oírlo, ¿sabes? Yo nací con ese aporo de guineano. Yo nací Fernandina y soy de la isla de Bioco desde hoy, que nadie me llame guineana. No lo soy, no lo quiero oírlo más. ¿Has visto? Yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje, así que continuamos. Total.